Bueno, está pidiendo y haciendo hincapié sobre todo en el orden táctico cuando Limpia sale con pelota. Por lo demás, ha aplaudido el avance ofensivo de su equipo. Choc, cabrera por el físico, arranca Hugo Fernández y ataca Limpia que quiere el primero. La pelota para Silva, para Hugo Fernández, giró, le quedó para la zurda. Sigue Hugo, Derlis dentro del área, bajó, amagó, se colocó, quiere el disparo, remató. ¡En el palo! ¡En el palo! Insiste Derlis, está el primero, tira Gavilán, rebote. ¡Gol! ¡Zabala! ¡Gol! ¡Dolimpia! Apareció Zabala para empujar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!